La segunda parte es que tenemos que convocar a toda la sociedad para que hagamos un verdadero esfuerzo de fortalecer la economía de Juárez. Juárez tiene muchas, muchas fortalezas, entre ellas que está situada geográficamente en una condición inmejorable. Muchos empleos, pero empleos que den valor agregado y con buenos salarios. La tercera vertiente, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que uno de los, diría yo, anhelos más importantes de los Juárez es pavimentación. Tenemos que alinear la federación, el presidente Peña Nieto, que es priista, el Estado, que seguramente encabezará el priista Enrique Serrano, y el municipio con su servidor, para que juntemos toda nuestra gestión y conseguir recursos y entrarle a la pavimentación. Y aledaño a eso, hacer obras de alumbrado e infraestructura. La cuarta, quizá tan importante como las otras, es fortalecer la seguridad social a través de los centros comunitarios. Ustedes saben que en uno de ellos tenemos el equipo más avanzado de mamografía, ultrasonido y rayos X. Pero además, se dan Zumba, cursos de superación personal, autoempleo, deportes, talleres de oficios, computación. Tenemos que ampliar la convocatoria para que la sociedad, a través de asociaciones civiles o NGECs, se sumen. Fíjame que ni a mí ni a Enrique Serrano nos quita el sueño. El programa de Bolívar Urbana es un programa que se utilizó algo, un nuevo esquema donde el municipio puede adquirir deuda pública a largo plazo para hacer obra pública. En eso conseguimos un crédito de 2.200 millones de pesos, los cuales, diferidos a 20 años, no se compromete más del 7% de ingresos del municipio. Y yo le pregunto, ¿está a la vista el avance que se tuvo? Vayan a ver la avenida industria. La Puntar Calías Calles, el Ejército Nacional, el Boulevard Waterfield. Todavía no lo creen, el viaducto Díaz Ordaz. Todavía no están convencidos, la Miguel de la Madrid. Es decir, hubo un avance. El programa de movilidad urbana se diseñó para presentar y unificar ese circuito de excelencia que construimos. Boulevard Independencia, Juan Pablo II, Norsagaray, Camino Real. Diseñó obras públicas, pasó por desarrollo urbano, pasó por el IMIP, luego se consensuó con la institución privada, después lo aprobó el cabildo. Estuvo un año y medio en el Congreso. Se creó una comisión especial para revisar los trazos que presidía el diputado René Franco Ruiz. Teto Murguía no tiene un solo metro cuadrado en las calles que pasan por el PMU. Pueden revisar el registro público de la propiedad. Y no porque no pueda ni deba, porque claro que se debe, se puede y se debe si quisiera. Pero simplemente entiendan los medios de comunicación. Son cuestiones electorales, completamente electorales. fíjense bien, obviamente que se hayan sumado los partidos que están y son adversarios a nosotros, pues eso es lógico. Ellos quieren hacer ruido para ganar. Y los otros, pues hay que revisar quién es el dueño del perro. Nuestro día va a cumplir con lo que dice la ley. Y la ley nos permite que participemos en un debate. No voy a andar haciendo debates a cada tres horas. Para eso tengo mi campaña bien diseñada. Y menos exponiendo a que haya provocaciones y enfrentamientos. El que organiza los debates es la autoridad electoral. Y esa debemos de atender y la atenderemos puntualmente.